Singular choque resultó el segundo de la subserie entre Villaclara y Cienfuegos. Otra vez Noel Vicentensa se presentó en noche de gala, pero la suerte parece darle la espalda al veloz serpentinero, pues nuevamente la defensa le jugó una mala pasada y no pudo adjudicarse el éxito. A la postre el desafío fue sellado a la altura de la novena entrada con empate a cuatro carreras, debido a una intensa niebla que impidió finalizar el compromiso, el cual se reanudará hoy a partir de las 6 y 30 de la tarde. No obstante, aprovechamos para conversar con el médico del equipo Cienfueguero, quien nos puso al tanto del estado del receptor Adir Ferrán, quien sufrió una lesión considerable en la última subserie frente a los alazanes de Granboy. En una acción de corrido bateo se deslizó fuerte en segunda, y la segunda base lo tocó con la bola en la región facial, o sea, con predominio de la mandíbula, y sufrió una fractura de mandíbula. Fue intervenido quirógicamente en el hospital de Bayamo, todo salió satisfactoriamente, pero en el primer pronóstico se espera que debe estar 41 días fuera. Mañana nosotros ya coordinamos con el grupo provincial de Marcilofacial de aquí, del hospital provincial, y se va a hacer interconsultado, y se va a hacer una nueva evaluación de su situación, a ver si se cree que persiste el tiempo, o vamos a cortar el tiempo de rehabilitación del médico. El galeno también brindó una panorámica del resto de los atletas que a lo largo de la serie se han visto limitados por alguna lesión. En el caso de algunos atletas, por ejemplo Adriano, ya ustedes lo han visto, se ha ido incorporando la alineación, está jugando con un vendaje funcional, pero está en perfecto estado, está corriendo fuerte, se encuentra bien. En el caso de Andy García, que sufrió un fuerte de bólen en el codo izquierdo, ya hoy estuvo haciendo la stand de bateo, está perfectamente bien, debe en cualquier momento subirle otra vez a la alineación, está listo para salir. En el caso de Soriano, que tuvo también una colisión con un traumatismo en rodillas y en el tobillo, se encuentra perfectamente bien, ya Soriano está restablecido, está listo para salir o a defender o a batear. Y nos queda por ahí... Juan Carlos Melián. Bloqueando un rolling, recibió un bolazo en la región superciliar derecha, donde tiene dos puntos, pero está recibiendo los lanzadores de bullpen y todo, está listo para inmediatamente que se le retire los puntos, salir a jugar si es necesario. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticias U.